Gran pelea, una pelea histórica que nos encantó a todos, pelea muy cerrada, pelea que pudo haber ido para cualquiera de los dos lados o un empate inclusive. Y pues sí, cuando tienes un favorito reaccionas así, cuando quieres ganar, pues ahí la emoción gana, la emoción genera. Imagínate la América cómo se siente después de que iban ganando las chivas, les arrebatan el triunfo al final. Es muy pasional, en el boxeo no hay goles, no hay canastas, no hay puntos, es de apreciación. Los jueces vieron una pelea muy cerrada porque se definió por un round, es la realidad. Y pues yo quisiera que la gente entienda que todo está bien, que el boxeo es honorable, una pelea muy cerrada, muy buena y que nos quedemos con eso, que los dos ganaron. En el caso de Lomachenko, en una división tan competitiva como el peso ligero, ¿crees que puede volver a tener una oportunidad por todos los títulos o ya sería algo muy lejano para él? No, él está en el primer plano, él definitivamente grandiosa su desempeño. Está Shakur Stevenson como retador oficial, está Isaac Cruz, el pitbull. Hay grandes peleadores y pues vamos a ver qué pasa en estos meses. Pero de que va a haber grandes peleas ahí en la división, seguro sí.